Decirles que estamos muy bienvenidos a venir, a consumir y a que conozcan todos estos artículos y productos tan, tan maravillosos que muchas de las mujeres emprenden el día de hoy. Mujeres honorenses que, como bien dices, de causa, de lucha y sobre todo, de sacar a nuestras familias adelante. Siempre decimos en el partido, aquí en el PRI, siempre decimos apoyar a una mujer es apoyar a una familia.